No, me acaba de matar pie grande, perdón, pie grande, no te quería hacer nada, Donkey Kong Ya llegó su lodo, puercas, Dios, míralo Ey, ey, ey Me acaba de matar pie grande, no me lo creí Hola ahora, perro, acaba de entrar un dios al juego Madre mía, qué guapa estás Hola, sé mi novia Ah, no, hola, qué tal, yo soy Sonic, cómo están todos el día de hoy, espero que estén bastante bien Bienvenidos a otro video, amanecí un poquito feliz y un poquito raro porque soy una mujer Prácticamente soy una mujer para este video solamente No me digan nada, no me critiquen en este momento Algo muy gracioso que está pasando, gente, es que en el catálogo de Roblox hay un Fedora que cuesta 500 Robux Si siempre has querido algo de tiempo limitado y has querido comprarte un Fedora Que se supone que es de los gorros más caros que hay en Roblox Pues deja un me gusta en este preciso momento y suscríbete y yo te lo compro Como dije, un Fedora en Roblox que cuesta 500 Robux Si lo quieres, ya lo dije, deja un me gusta, no te voy a pedir que hagas muchas cosas Solamente pone like y ve comentando aquí abajo tu usuario de Roblox Ya que lo hayas comentado, gente, voy a venir, voy a escoger tu usuario como el de este man Dentro de mi grupo te voy a dar los Robux necesarios para que te compres ese Fedora de 500 Robux Felicidades, trapito, y voy a escoger a otros dos, gente Yo la verdad quiero que todos mis suscriptores ganen Así que bueno, Alejandro se llevó otro Fedora de 500 Robux Y ya te lo dije, si tú quieres un Fedora que es de tiempo limitado Solamente tienes 3 horas para que puedas participar Dejando un like en este momento Suscríbete si no lo has hecho con la notificación Si es la primera vez que lo haces Como ya les doné gente, ellos ya van a pedir el catálogo Y comprarse un Fedora de 500 Robux Está hermoso, miren Dios, me lo voy a equipar para ver que tan guapo se ve Es un artículo demasiado caro en Robux Así que me imagino que se va a ver guapo La verdad es que se me va a amarrar de lo que pensé Se mira un poquito como que el cabello lo cubre Pero no importa, lo que importa es cuando tu amigo se vaya y diga Wow, es de tiempo limitado, se ve chido, yo lo quiero Hola que tal amigos, bienvenidos de vuelta Te quiero decir como comprarte una membresía de Violers Club O como tener Robux solamente por ir a una página Esto va a ser muy diferente a lo que ya he hecho Porque en esta página gente puedes cambiar tus puntos Por una membresía de Violers Club Es interesante, ¿verdad? Si tú quieres tener membresía de Violers Club como la mía Por fin, la cual te deja vender ropa Y jugar juegos de solamente Violers Club Aparte de que te da Robux diario Si quieres todo esto, ven a esta página Ya que estés en esta página Solamente tienes que hacer lo siguiente Dale al botón de registrar El enlace va a estar aquí abajo en la descripción Créate un usuario Ya está usado el de Sonic Utiliza un correo Pon una contraseña Ya que pongas una contraseña que esté corta Dale a No soy un robot Y dale a registrar Ya que inicie sesión gente Vas a tener asegurado 10 Robux Es lo mejor Ya vas a nada de tener tu membresía de Violers Club Para comprarte una membresía de Violers Club Recuerden gente que son 1000 Robux Una membresía de BC Y te vas a estar dando Robux todos los días Ya que te registras en la página Ya tienes asegurado 10 Robux Para poder retirarlos Ocupas ganar por lo menos 20 Así que solamente hay que ganar 10 Robux ¿Cómo gano los 10 Robux que me faltan para retirarlos? Dale al botón que dice ganar Robux Solo hay que completar dos de estas Si te sirven gente Y consigues 10 Robux Vas a poder hacerlo Yo recomiendo que hagan esto en un dispositivo móvil Si tienes un iPhone Si tienes un Android Nada más abre esta página aquí abajo Completa dos de estas Y créeme Con estas dos que completaste Ya puedes retirarlo Este botón aquí abajo Que dice retirar Le das aquí Ya que tengas 20 Robux O sea yo ya tengo 10 Robux Ya lo dije Solo por venir a la página Ya tienes 10 Y en esta sección Puedes canjear tu Robux Dale a Robux Quiero cambiar mis puntos por Robux En caso de que quieras una tarjeta De 10 dólares de Roblo Dale al botón este Que por ahorita no hay Pero van a agregar Y con estas van a poder comprar Violers Club Si quieres ganar un poquito más de Robux Hay una sección de referidos Con este link Invita a tus amigos Y vas a ganar Robux Si ellos ganan Robux Como lo dije Solamente consigues Robux Por venir a registrarte la página Regístrate en esta página Por favor Y ya tienes 10 Robux Asegurado Ya que tengas 20 Y los retiras Va a estar aquí abajo en la descripción Si ustedes llegan a ganar Robux No olviden enviármelo a mi Twitter Tweet arroba Sonic Va a estar aquí abajo en la descripción Y ahora si vean el video Hola que tal todos Como están el día de hoy Espero que estén bastante bien Yo me llamo Soneca Vale Esta es mi Soneca Con un Fedora en la cabeza Ya me miro más rica Más guapa Y estamos en cacería De pie grande Si Si lo ves en Robux Tienes que correr de él Prácticamente este juego Es de correr de pie grande No quiero que me atrape Y no quiero que me mate Pero yo nunca he visto un pie grande Si tenemos una antorcha apagada La va a encender Madre mía Que juego tan bonito Este juego se los voy a dejar aquí abajo En la descripción Por si quieren jugarlo Y miren que está bien guapo No sé por qué las mujeres Agarran el arma así Dios Que fuerte tiro Pie grande Ven para acá Que te reviento hermano Ok Ya estamos aquí gente Vamos a teletransportarnos al C Porque ahí van todos Oh pie grande Dios mío Ahí viene detrás mi ¿Vieron eso? No Eso no me lo esperaba Dios Madre mía Casi me mata el pie grande Quita la música por favor Me van a dar copyright No Me acaba de matar pie grande Perdón pie grande No te quería hacer nada Donkey Kong Prácticamente creo que es Donkey Kong Que está enojado con todo el mundo Y vamos a regresar con El señor Por favor no me vuelvas a atacar Señor Yo vengo en son de paz Soy zoneca Solo busco el amor Ah Mi cámara sigue un poco bugueada Creo como que tiene zoom Señor pie grande Pórtese bien conmigo Encima estás tirando rocas Boludo Déjame en paz Ah Me está matando un gorila Whatever tu morro Grupo Por los que ustedes quieran Que parece Whatever tu morro Le voy a disparar a Whatever Whatever No es mi culpa Que te hayan cerrado tu canal Whatever Ah no Whatever no lo es Ay Dios Ya murió Acabo de matar a pie grande Me tocó gente Y tengo miedo Así que vamos a correr el gorila Dejen el cuerpo de pie grande En paz Dejen el cuerpo de pie grande En paz Ay que triste Me da tristeza gente Tener que matarlo Me da más tristeza la música Con copyright Que traen estos weyes aquí Por favor ya no Acabo de volver por la segunda ronda El pie grande No prendió gente a la primera Hay que darle más una lección Voy a prenderme linterna Me parezco mucho a Lina En un aspecto En otro aspecto No me parezco a nada a Lina Pero ya vieron que Un pie grande me quería matar Creo que le voy a pedir ayuda A alguien gente Porque tengo que pedir ayuda Si lo veo dentro de Roblox Le voy a pedir ayuda a Rodney Rodney ayúdame por favor Ocupo Ayuda Madre mía Rodney ayúdame Acabe de pasar algo raro en Roblox Rodney no me va a responder creo Así que le voy a pedir ayuda Dentro de Roblox Así que a mi no me molesta Dales Dales No está en mi grupo A ver si Alan está Alan tú si estás en el grupo Crack Te vas a poder llevar este Fedora Perdón si me faltaron Pero bueno Ahí tienes para tu Fedora de Roblox Que está casi nada caro Ya les dije Like a este video En este preciso momento Si quieres un Fedora Antes de que se acabe Vení y suscríbete al canal Con la notificación Si lo haces por primera vez No olviden gente Si van a comentar su usuario Asegúrense de estar dentro del grupo de Zon Porque le intenté donar un sub Y me dijo no está en el grupo Así que bueno Yo literalmente Si me hace que se ve bien feo Porque no me gusta mucho el Fedora Pero a ustedes les va a gustar Digo yo ¿Por qué no? Les quería enseñar gente Que si quieres comprarte La ropa de pie grande No aparece Está censurada por Roblox Y lo veo algo malo Roblox Véndeme la ropa de pie grande Quiero ser pie grande huevón No me la dan Así que también si busco pantalones Me di cuenta el otro día gente Que no me deja Le puse Z sin querer No me deja comprar ni el pantalón Dicen no Nadie puede ser pie grande Ah mira pantalones de mujer Guácala Aquí en el catálogo pie grande No me sale nada creo Dios si me sale Guácala Pero está bien fea Voy a ser honesto Me voy a vestir de pie grande Solo para el video Pero quería una ropa Que estuviera bonita Y toda está bien fea Bueno me he comprado ya la ropa Los pantalones y la camisa Solo faltaría Un gorro creo No me sale nada gente Pero me voy a vestir de pie grande Con un Fedora Va a ser el pie grande Más millonario del mundo Este Que hoy estoy a punto de hacer Esto no parece pie grande Le vamos a equipar algo del avatar Algo que esté peludo Y vaya en la cabeza A ver si lo encuentro gente En la cabeza Un gorro Una máscara Aquí está un pie grande Miren el pie grande Más feliz del mundo Diría yo Aquí está gente Soy pie grande Vamos a ir a molestar a gente En gel Ya llegó su lodo puercas Vieron la ropa gente De cuando entré Dios Me miro bien chido gente Porque soy un pie grande feliz Madre mía niño Este pie grande Está a punto de acabar con todos Si alguna vez me ven así gente Con esta ropa Corran Pidan ayuda en Twitter Como yo le hice a Gecko A Rodney Mientras que grabo todo este video Estoy esperando su respuesta Así que no se preocupen Para nada Lamentablemente no hay forma De escapar La pared Es hora de reventar La pared A ver Estallar la pared Vamos a ver si explota Y pie grande Podría saltarse esto Pero como yo soy Pie grande Versión mujer No exploto nada Adiós Tontos A pie grande Siempre le ha gustado Gente El correr Solito en la calle Pero yo soy un pie grande Encubierto Miren la bolsa Es mi máscara Acabo de escuchar a alguien Que se dio las alcantarillas Hay un policía ahí Que me gustaría robarle Amigos Acabo de entrar Jailbreak Miren lo que me encontré aquí What Ustedes ya sabían de esto Ustedes ya sabían Que había un cohete oculto Dentro de Jailbreak Ah por cierto Soy pie grande Vale Gente yo no sabía Para nada De que había un cohete aquí Dios Si ya lo sabían Vayan diciéndome en los comentarios En este preciso momento Sonic lleva ahí un mes Y no tengan cuidado Por pie grande Pie grande quiere mucho dinero Ha estado encerrado Mucho tiempo Dame el dinero Y una dona Dame todo el dinero Que tengas Batsese Hoy este dinero Lo voy a utilizar Para comprarme Muchas muchas donas Así que dame todo el dinero Que tenga Si me dio dinero en efectivo Corre Pie grande está en busca Lo busca la policía Si alguna vez me ven Así vestido O ven a alguien de pie grande Arrestenlo gente No duden en arrestarlo Ok Vamos a ir nada más Hasta donde está La base criminal Número uno Y me voy a quitar la ropa Gente me voy a poner No 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 me voy a quitar Toda la ropa No piensen mal Solo me voy a poner La ropa preterminada Vale la que tengo En roblox Ok Permiso joven Buenas tardes Ahora si llegue Hay un policía Un policía encima mío Así que debo de entrar rápido Y quitarme la ropa No toda Ya lo dije No piensen mal Saltamos Están listos para ver A pie grande Uff Madre mía Pie grande Tido un pie grande Dentro de jailbreak Me miro bien suculento ¿A poco no raza? Si Si raza Te miras bien suculento Madre mía A ver si los policías Me hacen algo gente Creo que le van a tener miedo A pie grande Versión cabeza bolsa Se supone que por la lógica Si soy la esposa O la amiga O novia De pie grande Pie grande no me va a hacer nada A mi Que soy una mujer Digamos Dentro del juego Me he vestido de la novia De pie grande Vengo en busca De pie grande ¿Te acuerdas de mi pie grande? No me hagas daño Por favor Literal El debería estar En uno de sus tres campamentos El A El B O el C Voy a entrar directamente al C Si no está aquí Me cambio al A Hay una gente Hay una persona desnuda Miren Ponte ropa niño Te va a matar el pie grande Ponte ropa niño ¿Qué haces? Madre mía Ahí viene pie grande No me hagas nada Pie grande Somos amigos ¿Que no? No pie grande ¿Que hiciste? Me acaba de hacer daño Y no es mental Pie grande ya Estás malo conmigo Pie grande Yo te amaba wey Dios Míralo Ey Ey Te acaba de matar pie grande No me lo crees Llegó la hora perro Acaba de entrar un dios al juego Madre mía Que guapa estás Hola Semi novia Ah no Perdón Perdón gente Está prohibido ser other Estás bien guapa Uff A ver esta Vaca la que fea Hola Bienvenidos a un video nuevo Hola amigo Bienvenido Hola Niña Te estoy viendo tu cola de conejo Niña Ven Te estoy viendo la cola de conejo Niña Vuelve aquí Miren la cola de conejo Uff Miren esa cola de conejo Ojo Corran No No me arrojes nada Huevón Contra mi No tienes nada de oportunidad De ganar Ok No Ah Bueno yo me terminé reiniciando Y abandoné el juego Para que no contara como muerte Yo les dije que los dioses Como Sonic No mueren nunca Y bueno amigos Espero que el video Les haya encantado No olviden dejar un me gusta Que cada video voy a estar regalando Ya saben algo chido del catálogo Yo ya no regalo robux Quiero dejarlo en claro Pero regalo artículos del catálogo Por ejemplo Tu dejas un like Te suscribes al canal Y pasa unos minutitos Y yo te voy a dar los robux necesarios Para que te compres el artículo Que yo mencioné en el video Como por ejemplo Si mañana sale algo de mil robux Yo voy a darles mil robux Para ese artículo Yo estoy escogiendo un artículo diario Que les voy a regalar Ustedes solo tienen que dejar un like En este preciso momento Para participar Ya lo dije Estos sorteos son solamente Para la gente que deje un like En el video Y se suscriban No olviden dejar un comentario Con su usuario Si lo hacen Asegúrense de estar En mi grupo de robux No olviden que el primero Enlace en la descripción Va a ser mi perfil de robux Pueden venir a agregarme Hay un botón aquí De añadir amigo Dale los tres puntos Y dale a seguir Solamente si me siguen Van a poder unirse A mis partidas Como ahorita Grabe con suscriptores Si te quieres unir Nada más agrégame en robux Va a estar aquí abajo En la descripción Suscríbete al canal Si eres nuevo Porque hay video Todos los días Nos vemos en el siguiente video Depende cuando suba esto Y nos vemos hasta luego guapos Los amo Adiós En caso de que yo ponga Una animación en el fondo Le voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco de todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y bueno gracias por verlo guapo Te veo hasta luego Adiós Chau 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 Chau